Jairo Cominta Saludos amigos de Jairo Reacciona Con mucha Suscríbete Activa la campana de notificaciones Comenta Dale, dale a me gusta Y comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante Con el crecimiento de nuestro canal A que nuestro canal se fortalezca A que nuestro canal señores Se posicione como debe ser A que nuestro canal este top Miren muchas cosas pasando Muchas cosas interesantes Viendo que han ocurrido Y la reaccion Con mucha wasa caca Es para LR El cual le saca un video A una de sus canciones Sagitario El album Vamos a ver que nos trae Acá LR señores Dale, dale El tipo está de bartender El tipo está de bartender Eso no aparece aquí Ese video Porque Coño, está como muy bonito Está sudado Eso es aquí Eso es aquí Por ahí por la chucha Y la link ¿Qué es lo que? Porque está con él Si sabe que no te ama Usted se merece Respecto Oye Mira la tipa Mira la vaina ahí El tipo con su juca Abusando de la tipa Y que que el cine Y que que el vaina Que los que No, tú sabes Yo estoy con él Por aquí Por mi cuarto Por mi vaina Una dama Siempre te maltrata Y no se apaga la llama Bebé Tú tiene un sábado Coño Si yo fuera tu hombre Si yo fuera Si yo fuera tu hombre Te tratara como una dama Como una princesa Como lo que usted se merece No como ese Coño Quiero enamorarte Demostrar Todo lo que puedo darte Si yo fuera tu hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Ay mira Mira que el tipo Un flap Una vaina Me estoy imaginando ahí Con ella Y ven Ven que te voy a Te voy a demostrar Que es lo que es un hombre de verdad Todo sería diferente Baby quiero enamorarte Demostrar De ver Todo Coño bebé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer tipo? Coño Déjame ser tu hombre mami Déjame ser tu hombre mami Ven Lo que puedo darte La basura de algunos Es tesoro para otros No merece las lágrimas Que nadan en tu rostro Percibo esa Eso si es verdad La vaina de uno Es tesoro para otro El otro lo valora Lo pone donde es Le da La esencia Y lo que se necesita Tenga Coño La tristeza La que no sale en la foto Si tú me dieras el break Y se diera lo de nosotros Te doy lo que mereces Porque es mucho lo que vale Coño Tú eres Tú eres una dama Tú eres Coño Tú vales oro Que este tipo no te haya valorado Es otra cosa Pero tú vales oro Mucho amor No solo cosas materiales No te sorprendas Si te freno Con unos timbales Y te canto Si fuera mía De Willy González Oye Ay Ay Timbalero Timbit ¿Cómo? Te lo he hecho tantas veces Con la mente Y ni lo sabes Envidio a ese payaso Tiene oro Y no lo sabes Te veo tan chula Y en verdad Coño Es el mamá Coño Con la barrigola aquí ¿Eh? Ahí Con la barrigola ahí Y no aprovecha Coño Que tiene un hembrón Que mi mente no cabe Como puede existir Algún Pancho Que no te ame Si yo fuera tu hombre No te fallaría Siempre te respeto La cotorna de todo hombre Cuando estaba ahí Si yo fuera él Hiciera esto Y este Si voy a ponerlo así también Si yo fuera él Coño Tara por siempre te cuidaría Nada te faltaría Te valoraría Dole ver que un Ferrari Lo manejen como a un Kia Coño Oye Dole ver que un Ferrari Lo manejen como a un Kia Pero miren que lindo Debe Esto sube aquí Totalmente Esto no es aquí Eso no es aquí Esto es como para Los Ángeles Para allá Por ahí Coño Usted se merece Que la traten Como una princesa Como una reina Como una doncella Sigan ahí Los otros más Síganlo Síguelo Mamá Bebé Tiene un sábado Competear con el que quiera Sican tu DNA No hay como si Diablo muchacha Coño Ahora tiene una boquita La negra Sí Pero que va bien Lo que bebé Un beso Un beso Un beso Un beso Ven mami Ven dame un beso Un beso Que nena no espera Yo soy uno de esos Que está viendo de afuera Bebé Si yo fuera tu hombre Que tú haces nada Los primeros dos meses Está bien Y después dale una patada Todo sería diferente Baby quiero enamorarte Demostrarte Todo Venga Venga Te voy a enseñar A aquel pariguayo Como que se trata una dama Ven Le voy a enseñar A aquel palomo Lata Como que se trata una hembra Que puedo darte Si yo fuera tu hombre Todo sería diferente Haz la prueba Haz la prueba Prueba conmigo Para que tú veas Que es lo que un macho De verdad Para que tú veas Que es lo que un hombre De verdad A la prueba bebé No te vas a arrepentir Baby quiero enamorarte Demostrarte Bebé Todo lo que puedo darte GLR El fucking calvo El tipo está en el limbo Pensando ahí Imaginándose con la mujer Y todo el mundo Wey Un trago Una vaina Wey Y él allá En el limbo Si fuera yo Si fuera yo Esto sería diferente Sería Coño Coño ¿Qué tanto le gustan tus peleas Mujer del diache? ¿Qué tanta vaina es? ¿Eh? ¿Qué tanto? ¡PRE! ¿Qué tanta vaina? Coño Me voy Le dejó el número ahí Le dejó el número ahí 829 725 33 98 Le dejó el número ahí Tómase mi número Mami Oye Ella le va a tirar De una vez Las mujeres son el diache Las mujeres Las mujeres Si tú la dejas Son el diache Mira como ella Le va a tirar de una vez Se fue el tipo A ir bailando Llegué para el baño Y él fue a llevar el baño Y Pero bien Pero miren Es una historia Recurrente eso De De gente que está con alguien Como que no saben valorarla O O viceversa Una mujer O un hombre Así sucesivamente Y Son de esas relaciones Que se dan mucho Hoy en día Que mayormente Si hay dinero De por medio Se llenan los ojos Y después resultan De que no es Ese príncipe azul Que en realidad es Porque A los primeros meses La van tratando bien Mira Ven Que tú eres mi Mi chica Tú eres mi mami Tú eres mi de todo Pero después Que la tienen Señores POP Una patada Pues loco Y no valoran de eso Tú eres Aero Reacciona Con mucha guasacaca Aero Comenta